¿Qué tal mansitos y mansitas? Aquí continuando con las hermosas aventuras de CJ Rappiando junto a ese buen hombre Vamos a las misiones de Z que fueron las siguientes que salieron Aparece una de esas aquí y apareció el símbolo de Mortal Kombat aquí al otro lado Pero no, vamos primero por las de 0 Ya luego veremos para qué es el símbolo de la S y el de Mortal Kombat Que son pues misiones también Pero pues toca mirarlas después Primero vamos a ayudarlas a 0 Vamos ayudarlas en buen orden, somos gente de bien ¿Qué tenemos que hacer, comprar esta casa? ¿30 mil dólares? Si es harta plata porque costó conseguirla Pero tocó, compremos la casa a 0 Es una tienda de juguetes Con carritos Bueno, no contemos eso como una misa O esperen ¿Le acabo de colgar y volverla a hablar? De una vez dijimos que primero las misiones de 0 ¿Qué tenemos que hacer en este? ¿Volar de qué? Yo no sé ¿A quién tenemos que volar ahora? Ay, pobrecito, se nos va a morir Es una lástima A esa hora lo estamos conociendo, ya lo quería Pero bueno, ya se nos va a morir Ya déjelo morir ahí en paz Vamos a hacer las misiones de algo y más Al fondo están jugueticos de GTA Vice City Ay, tan bacano Me acabo de dar cuenta que al fondo tenían a los personajes de GTA Vice City Vejanlos Están allá atrás Ahí está Tommy y un man de blanco Vamos a ver Vamos a ver qué toca hacer con este buen hombre ¿Cómo es así? Vamos a ver qué toca hacer con este electrón O sea, aún no sabían si poder jugar Vamos a ver qué toca hacer con este eso no va a ser nada eso es más complicado de lo que parece mandan muchos no se ni a cual dispararle y ¡No te pierdas! Quedan 30 segundos, quedan 30 segundos Pero en estos 30 segundos me van a destruir a la mamá Aún recién dijo que no eran avioncitos normales Busquen toda esa mano de pájaros que vienen allá Listo por fin pasamos esta misión Se me cerró el juego y me tocó volverla a pasar No combateremos en las plazas Uy, ¿por qué este árbol se cayó? Está bien aquí Continuamos con las misiones Supply lines ¿Qué está haciendo? Lo colgaron Están que matan a ese hombre No, pues gracias Estoy de manes reales pero Voy a volver un juguete, un arma Vamos a darles No sé si no se pierda, tiene maniáncitos Estás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es mucho más difícil de lo que parece Tranquilos, no griten, no quiero matar mucha gente No sé si no, está re difícil de conducir ese carrito No sé si, era delicada la estrella de un avión de juguete y se murió No sé si, era delicada la estrella de un juguete y se murió No sé si, era delicada la estrella de un juguete Casi que no salgo Solo esperemos que no vayan a haber casi misiones de aviones Esto daño Esto puede ser muy complicado de conducir Casi que no salgo Casi que disparan Casi que no salgo 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 Listo No aparece Casi que no salgo No salgo Casi que 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 no salgo ¿Qué tanto me chimbea la maldita? ¿Sabe que voy a acabar esta misión rápido? Porque es que estoy que le lanzo uno de los cohetes encima a usted por intenso y fastidioso. No pasan 10 segundos cuando ya me está diciendo que con un puente, que con un puente, que con un puente. Entonces venga y lo trae a usted. Que sí, que sí, que sí. Qué fastidio, en serio. No sé cómo se lo aguantan en la casa, con razón lo quieren matar todo el mundo. Hasta yo lo quiero matar ya. ¿Qué es un muñeco para caerme tan mal? Por lo fastidioso e intenso que es. Ahora dígame algo de que un barril y que mejor dicho y verá. Ahora conduzca rápido, conduzca rápido. Bueno, para nada este. Que vegeta es fastidioso. Vea, y no tiene nada atravesado. No me vaya a decir. Ahorita, quítame esos barriles porque mejor dicho, boys le lanzo uno encima más bien. Venga, no vamos a un intenso porque el otro tan solo se dedicó a colocar barriles en ese punto. Con razón estaba lanzando el carro por encima en el episodio pasado por fastidioso. Yo ya tenía un presentimiento. De acá usted lo iba a querer matar. Ahí, este lugar no me da plata. Qué bonito. Bueno, mancitos y mancitas, hasta aquí llegamos en este capítulo. Nos veremos en una próxima ocasión. Me despide el tío CJ. Adiós.